Tras los fichajes de Bellingham y Gundogan, ahora la gente se pregunta ¿Cuál es el mejor centro del campo? ¿El del Barça o el del Madrid? Empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a hacer una comparativa. Más que noticias, en este vídeo lo que vamos a hacer es comparar el centro del campo del Barça con el centro del campo del Madrid. Porque como he dicho en la intro, desde que el Madrid fichó a Bellingham y desde que el Barça fichó a Gundogan, no es otra la pregunta que se repite estos días de cuál es el mejor de estos dos. Si el centro del campo del Madrid o el centro del campo del Barça. Entonces, para ello me voy a ayudar de la famosa pizarrita que hacía un montón que no la enseñaba en un vídeo, así que vamos al lío. Bueno, he separado al resto de jugadores del once para dejar solo los tres del centro del campo. Al fin y al cabo, hablan de que si Ancelotti podría cambiar de esquema teniendo siete centrocampistas. Hablan también de que si Xavi también con Gabi, Gundogan, Frenkie y Pedri también podía usar a cuatro centrocampistas. Vamos a poner lo más normal, lo más coherente, porque si hay cuatro centrocampistas en el Madrid va a ser Valverde de extremo derecho y si hay cuatro centrocampistas en el Barça va a ser Gabi de extremo izquierdo. Es decir, que no se engañen. Va a haber tres centrocampistas en el Barça y tres centrocampistas en el Madrid. Entonces, he tenido más dudas en el Madrid. Creo que en el Barça, si hay que poner un centro del campo titular, porque claro, vamos a comparar el centro del campo titular del Barça y Madrid y luego el centro del campo en total, de toda la plantilla. Creo que acabamos antes diciendo el de toda la plantilla, porque creo que aquí no hay dudas que el Madrid sale ganando. Es decir, el centro del campo del Madrid al completo de la plantilla, frente al del Barça, el del Madrid es superior. Diría que muy superior. Porque reservas del Barça en el centro del campo. Vamos a poner a Gabi, a Kessier y Pablo Torre. O Serio Berto, me da lo mismo. Pablo Torre, no sé si seguirá, no sé qué pasará. Dos y medio, tres. Serio Berto, Pablo Torre, lo mismo me da que me da lo mismo. Y luego, Gabi, que sí. En cambio, en el Madrid, he puesto estos tres titulares, que serían los que a mí a día de hoy más me cuadrarían que partiesen de inicio en la temporada. Pero es que tienes a Valverde, a Chouameni y a Luka Modric. Creo que aquí no hay dudas que en total, en la plantilla, creo que hasta aquí hasta los del Barça, bueno, el culé más a Férrimo no creo que me dé la razón, pero los culés objetivos y demás sabrán que en cuanto a plantilla, el centro del campo del Madrid es superior. En cuanto a sacar a un nombre del banquillo, el centro del campo del Madrid es superior. Pero vamos a comparar realmente lo importante. Los tres que juegan, al fin y al cabo, los 90 minutos, Diego, o los 90 o los 75 o casi todos los días, ¿vale? Vamos a quitar por aquí a Gaby, ya que sí, porque en el Barça no tengo dudas de que va a ser Frenkie, Pedri y Gundogan. En muchas ocasiones va a ser esto así y Pedri por aquí delante, como hacía con Busquets Frenkie a veces, pero creo que va a ser esto así. No va a ser Gundogan pivote ni mucho menos, sino que será Frenkie, Gundogan y Pedri. Aunque lo he dicho en el vídeo de ayer, dicen que si viene un pivote que Xavi quiere poner el titular, si viene Orol Romeo, no le va a quitar el sitio ni a Gundogan ni a Frenkie. Vamos a ser coherentes, por favor. Y por parte del Madrid, a ver, es que Modis va a jugar poquito este año o debería jugar poquito. Chouameni acabó mal la temporada, hizo un buen papel antes del Mundial, pero después del Mundial no fue muy allá, entonces creo que Camavinga le ganó el sitio. Y Valverde, pues a ver, es que no quitaría ninguno de estos. Es que para mí, mis tres títulos en el medio serían estos, Camavinga, Kroos y Bellingham. Y ojo, con Camavinga ahí pienso que perdemos llegada, pero es que al fin y al cabo, un timón como Kroos tienes que tener en el equipo, por lo menos hasta que diga basta en cuestión de físico. Así que vamos a suponer que para sacar el balón va a ser Camavinga-Kroos y Bellingham así un poco por delante, pero que luego cuando ya estemos en tareas ofensivas, por aquí más o menos, será Camavinga el que tenga esa llegada y Kroos el que cierre un poco. Imagino. ¿No es la mejor idea? Claro que no, pero lo dicho, poco a poco hasta que Camavinga se vaya haciendo, a ser titular y más, y vaya cogiendo galones, Kroos debería estar. Luego ya una vez Camavinga coja galones, yo lo que haría sería esto. O sea, meter aquí a Chouameni, a Bellingham y a Camavinga con libertad. Creo que este sí que sería ya el centro del campo brutal, total, del Madrid los próximos años, pero creo que todavía Kroos tiene bastantes galones, Kroos sabe llevar el mando de un partido, y Chouameni no, Bellingham no es de ese tipo de jugador, Camavinga sí lo es, pero todavía no está siendo ese hombre de llevar el timón de un partido, entonces, por eso digo que poco a poco, principio de la temporada, este serían mis tres titulares, pero luego, final de la temporada, deberíamos acabar jugándolo así. Este sería el once, bueno, el once, los tres titulares del centro del campo para final de temporada y esta para el principio, bueno, esta mejor dicho, para principio, ¿vale? Así que, bueno, una vez dicho esto, puesto los tres titulares y haber explicado por qué sacó a esos tres titulares en cada equipo, veo mucha comparación de, no, estos son mejores, este es mejor, a ver, lo primero de todo, lo que digo yo siempre, no me acaba de gustar el comparar, porque creo que cada uno te da una función, lo que hemos dicho muchas veces, los tres del Barça no de Madrid, serían tres truños, los tres de Madrid no de Barça, serían tres truños, quitándose acaso, Kroos y Frenkie, que Kroos y Frenkie, da igual que juegan el Madrid o Barça, que lo harían de fábula, pero Camavinga y Bellingham, en un estilo como el del Barça, más rarete, más rarete, y Gundogan y Pedri, bueno, Gundogan también se podría, Gundogan sería rollo Kroos en el Madrid, Gundogan y Frenkie podían hacerlo bien en el Madrid, podían tener sitio en el Madrid, pero Pedri, por ejemplo, sería más raro, ¿no? Un jugador así tan de, no sé, es distinto, porque en el Madrid lo que busca siempre son transiciones rápidas y para ello muchas veces os he dicho que Kroos, pues no pinta mucho en esas transiciones rápidas, en cambio Kroos en un Barça o en un City, creo que podría haber sido balón de oro en algún momento porque es el jugador perfecto para esos equipos, entonces, ya digo, creo que Kroos en el Barça encajaría bien y en el Madrid, si tengo que quedarme con uno, me quedaría con Frenkie, sería lo único así que vería, entonces, puedes comparar a Kroos con Gundogan, puedes comparar a Kroos con Frenkie, pero comparar a Camavinga y a Bellingham con cualquiera de estos, ni siquiera con Pedri, hay gente que decía, me acuerdo de antaño que decían, Camavinga o Pedri, o Bellingham o Pedri, a ver, es que son muy distintos, aquí, es que claro, dices, no, pero cuál prefieres, digo, mojate, mojate en alguno de los dos, a ver, es que, es lo que digo, si juegas al toque, yo me mojo por este centro del campo, si juegas un fútbol más directo, yo me quedo con este centro del campo, es que, creo que no hay, no hay ningún tipo de duda en eso, entonces ya, ponerte a comparar, hombre a hombre, es más complicado, puedes comparar, venga, vamos a poner en comparación, vamos a poner esto así, Kroos con Frenkie, pues a ver, Kroos tiene, en su cabeza dibujado, cómo va a ser el partido del minuto 0 al 90, tiene el timón de un partido en todo momento, y sabe llevar los ritmos de todo el partido, incluidos los importantes, y los menos importantes, Frenkie, es un chico joven todavía, que está creciendo futbolísticamente hablando, es un chico que, hay partidos que igual no se le ve mucho, hay partidos sobre todo los importantes, es la tarea pendiente de Frenkie, pero, de vez en cuando te da una, fábula, o sea, cómo decirlo, unos partidazos se hace que te quedas asombrado, ya no solo por el hecho del toque y demás, sino esa llegada que por ejemplo, Kroos no tiene, pero sí que es cierto que jugando de pivote, pues de llegada no podemos hablar, porque ni Kroos ni Frenkie van a tener llegada jugando de pivote, porque van a tener que guardar aquí atrás, pongo esto así, porque aunque lo haya puesto esto así adelante, porque es lo que digo, que en ataque, yo creo que se intercambiarán Kroos y Kamavinga, y será algo más así, porque Kamavinga sí que tiene esa llegada, que no tiene Kroos, entonces, comparando Frenkie con Kroos, pues a ver, a día de hoy, Kroos yo creo que es mejor, en un futuro no lo sé, pero Frenkie a mí me tiene maravillado, ya lo sabéis, es decir, a nivel individual, por títulos y demás, Kroos se lleva la palma, pero creo que Frenkie puede llegar incluso a, puede llegar más alto, también no sé si el Barça, se recompondrá rápido o no, pero no me refiero en títulos, sino en cuanto a nivel, en cuanto a nivel Frenkie tiene muchas posibilidades, y mucho más que dar que Kroos, que Kroos es más, solamente para tener organizado un equipo, en cuanto a timón, de controlar de un lado para otro y tal, Frenkie aparte de eso, no te lo llega a hacer tan bien como Kroos, pero te lo hace, y aparte te regatea, y aparte te llega, aparte te marca goles, entonces, aquí por ejemplo me tendría que quedar con Frenkie, la verdad, las cosas como son. Luego, Kamavinga con Gundogan, a ver, estamos hablando del día y la noche, en el sentido de, por ejemplo, por la edad, por la edad en este sentido, Gundogan es bastante mayor, tiene mucha más experiencia, viene de un City campeón de todo, pocas cosas se le pueden achacar a Gundogan, quizá lo que decíamos era el reaccionando, quizá que no hace muchos regates, quizá, porque antes lo que no tenía Gundogan era llegada, era Kroos, es decir, Gundogan en el Borussia, era un tipo muy parecido a Kroos, pero llegó al City, cuando llegó Guardiola, vamos, y le dio esa llegada, esa, ese, ese entrar en segunda línea, y ese gol que no tenía ni mucho menos antes, entonces, claro, Kamavinga, yo lo que sí creo de Kamavinga es que tiene un techo, que está muy alto todavía, es decir, le falta muchísimo por llegar, y ya ahora mismo ya sorprende, lo he dicho en varias ocasiones, que para mí Kamavinga y Bellingham tienen que ser titulares todos los días, ser en Madrid, todos los días que sea posible, porque creo que son dos centrocampistas que se van a comer el mundo, junto a Pedri, por ejemplo, y a Frenkie, también, estos cuatro centrocampistas, van a ser los cuatro centrocampistas, que se van a pelear en un futuro, por ser los mejores del mundo, en su posición, no tengo ningún tipo de dudas, o sea, tienen un techo altísimo todavía, porque son muy jóvenes, sobre todo, mira, Bellingham 19 años ha cumplido el otro día, o 20, no me acuerdo, creo que 19 ha cumplido el otro día, tienen un techo altísimo, pueden crecer un montón, y ya están siendo reconocidos ahora, entonces, claro, Gundogan, Kamavinga, pues pasa un poco como con Kross y con Frenkie, por experiencia, por nivel, es obvio que Gundogan tiene más que Kamavinga, pero, siendo sincero, me quedo con Kamavinga antes en el sentido de, ya está sorprendiendo ahora, ya tienen cualidades espectaculares, a día de hoy, imagínate lo que te pueda dar, ya no te digo en muchos años, el año que viene, en un par de años, es decir, tiene todavía el techo muy alto, y Gundogan creo que ya ha llegado a su techo, y, es buen jugador, pero tampoco para echarse las manos a la cabeza, Gundogan, sabes, en cambio Kamavinga, te puede hacer cualquier cosa, entonces, aquí, por ejemplo, en este duelo me quedo con Kamavinga, repito, esto, tenéis que veros el vídeo, de inicio a fin, porque si no, no vais a entender, dice, Kamavinga, Gundogan, amigo Kamavinga, y dice a la gente, madre mía, Gundogan que viene a ganar todo con el City, tal, no sé qué, ya, pero no estoy hablando de lo que ha hecho antes, porque si no, entre Kroos y Frenkie, me quedo con Kroos, y he elegido a Frenkie, entonces, esto chicos ya, es un poco, escuchar todo el vídeo, y entender cada cosa que voy diciendo, y no solo quedarte con la parte que te conviene a ti, entonces, es obvio que Kroos es, a día de hoy, mejor que Frenkie, vale, y está claro que Gundogan a día de hoy es mejor que Kamavinga, vale, pero no te quita que el año que viene, tanto Frenkie como Kamavinga se van a comer a Gundogan y a Kroos, y cada año que pase, más y más y más y más, porque son dos futbolistas, Gundogan y Kroos, que ya han llegado a su techo, en cambio Frenkie y Kamavinga todavía ni de lejos, así que, bueno, y luego por último, 1-1 de momento, vamos, aquí se decide todo, Pedri contra Bellingham, recién fichado por el Madrid, a ver, problema de Pedri, últimamente se lesiona mucho, muchos altibajos también de Pedri, recuerdo en el Mundial, que se esperaba muchísimo y no dio nada, absolutamente nada, hay partidos que coges y ves a Pedri y dices tú, el chaval hace lo que quieres como Iniesta, es un tipo muy parecido a Iniesta, hace lo que le da la gana, y hay otros partidos que dices tú, pues casi no he visto ni a Pedri, va en función también mucho de cómo vaya el equipo, yo creo, si el equipo está bien, Pedri está de locos, si el equipo está mal, cuesta mucho verle, entonces, Pedri me gusta, pero, si lo comparo con Bellingham, que es que el chaval con 18 años, se ha hecho líder de la Inglaterra, de la selección inglesa, vaya, en el Borussia, se la ha sacado, es decir, ha sido, el año pasado cuando estaba Haaland, había muchos días que se hablaba más de Bellingham que de Haaland, es un centrocampista total, es un centrocampista que domina todos los aspectos del juego, es alto, tiene físico, que por ejemplo, Pedri, esto no lo tiene, es más pequeñito, cuerpo a cuerpo no va bien, Bellingham sí, Bellingham tiene, por ejemplo, lo mejor de Pedri, que es ese regatito en corto que tiene, y ese último pase, es que Bellingham lo tiene, igual el último pase, quizá ahí Pedri le gana a Bellingham, ahí sí que es verdad que en el último pase, le puede llegar a ganar Pedri a Bellingham, tiene esa visión extra, pero en el resto de cosas, es que Bellingham tiene buen disparo, es que Bellingham tiene un regate también muy bueno, es que Bellingham por arriba te va bien, te aguanta los balones con el cuerpo, para mí es más completo, digamos que la palabra es completo, gana Bellingham a Pedri, para mí desde mi punto de vista, por ser más completo, a diferencia de los otros embarejamientos, no puedo comparar lo que es a día de hoy, con lo que puede llegar a ser, porque los dos son unos niños, entonces, siendo los dos unos niños, de momento ninguno de los dos ha demostrado, infinito, ha demostrado llegar a su techo, ni mucho menos, son los dos que diría que tienen el techo más alto, de ambos equipos, Bellingham es el más joven de estos tres, y Pedri es el más joven de estos tres, entonces, son los que tienen el techo mucho más alto, pero, a día de hoy, si me tengo que quedar con alguno, me quedo con Bellingham, Bellingham y Camavinga ganan por parte de Madrid, y Frenkie por parte del Barça, esa es mi visión al respecto chicos, ya luego cambia mucho, depende a quién metas, a ver, Gabi para mí, no lo cambio por ninguno de estos, es decir, a Gabi lo puedes comparar con Fede, por ejemplo, y a mí me encanta Fede, ya lo sabéis, y además que con Gabi no puedo ser objetivo, porque, ya sabéis la tirra que le tengo, si lo tengo que decir, lo digo, no pasa nada, entonces, no puedo ser objetivo con Gabi, porque le tengo mucha tirria, pero aún así, fuera de la tirria, me quito la rabia que le tengo y demás, lo veo un jugador más parecido a Valverde, que a un jugón, es decir, veo un tío mucho más físico, un tío de llegada, un tío box to box, y eso por ejemplo, lo puedes comparar en Madrid a Valverde, y entre los dos, me quedo obviamente con Valverde, no porque sea de Madrid, ni porque sea Gabi y tal, sino por lo que me da cada uno, Valverde, esa llegada, esa velocidad que tiene, ese golpeo, en fin, y luego ya no te voy a poner a comparar a Pablo Torre, ya que sigue con Xamen y con Madrid, porque no hay por dónde cogerlo en esa comparativa, la verdad, es lo que hay, entonces chicos, esa es mi visión al respeto, espero que me digáis en comentarios cuál es la vuestra, así que poco más, si os ha gustado el vídeo, sabéis lo que tenéis que hacer, machacad el botón de like, suscribíos al canal para más, comentad que os ha parecido, activad la campanita para que os aviseis en YouTube, cada vez que subo un nuevo vídeo, y recuerda que nos vemos en el próximo, adiós. ¡Suscríbete al canal!